Muy buenas a todos ustedes. El título de este mensaje, corto mensaje que les traigo es consecuencias del afán, la ansiedad, el estrés y su relación con las enfermedades. Así como lo escuchan, con las enfermedades. Esta información es para todo el mundo, creyente o no creyente. Ahora, para que usted reciba esta información, la analice y la ponga por práctica. ¿Ustedes sabían que el 80 al 85% de todas las enfermedades son curables? El resto, o sea, el 15 o el 20% de esas son aquellas que son enfermedades orgánicas. Por ejemplo, usted se sientó y se partió una costilla y queda enfermo por esa caída, por esa costilla. Esas son enfermedades que son incurables. Pero el resto son de origen espiritual y son curables. Ahora bien, en este segmento solamente me ocuparé del afán en relación con las enfermedades y su cura. ¿Sabía usted que el afán, el corre-corre, es preocuparse de andar por aquí afanado? ¿Es pecado? Y trae tremendas consecuencias en muchas áreas de su vida, así como la escuchan. Así que, estén muy atentos a este mensaje porque va a ser de gran bendición para usted o su familia. Es posible que usted esté enfermo y los médicos le digan que es incurable, que no tiene solución. Pero a eso vino Cristo, a liberar a los cautivos. Usted está cautivo, pero Cristo lo libera. Así como el cuya, Cristo a usted lo sana. La trampa que casi toda persona cae. Es que cuando usted va al médico, si él encuentra la presión alta, o sea, hipertensión, este médico a usted le da medicina para la presión en vez de buscar la causa. No estoy en contra de los médicos. Gracias a Dios por los médicos. ¿Ok? Esta medicina le trae efectos secundarios. Por ejemplo, al tomar usted pastillas contra la alta presión, le podría dar insomnio. Los efectos secundarios, cada pastilla, cada pastilla, vea usted cada medicina que usted le trae, lea y dice ahí, posibles efectos secundarios. Entonces, pongamos el ejemplo de la hipertensión. El médico a usted le da pastillas. Esa podría causar a usted insomnio. Ahora el médico le da a usted pastillas para el insomnio. Y llevan dos pastillas. Una para la presión y otra para el insomnio. Ahora ven, esta pastilla del insomnio también puede traer otros efectos secundarios. Y así sucesivamente. O sea, más enfermedades. Se ramifica la enfermedad y más pastillas hasta que su vida es una toma pastilla tras otras cuatro, cinco, seis, ocho, diez, doce pastillas al día. Y esto ocurre casi con todas las personas. Están atrapadas en enfermedades. Con la única solución supuestamente es solo pastillas. En vez de buscar la raíz, la causa del problema. ¿Qué lo ha causado a usted? Por ejemplo, el caso de la alta presión. ¿Qué fue lo que le causó a usted? Ahora bien, con relación al estrés. Ustedes saben, aunque usted no sea médico y yo no soy médico, de que cuando usted anda apurado, afanado, el primer mal que le cae a usted es el estrés. Ahora bien, ¿saben ustedes qué? Todos sabemos que hacer ejercicio baja el estrés. Por esta no es la raíz. Esa no es la solución. Hace gimnasia. Hay que hacer ejercicio. Es saludable. Yo mismo hago ejercicio. Pero no es inteligente andar afanado, estresado y hacer ejercicio para bajarlo. O sea, yo como ando estresado, yo voy a hacer gimnasia para bajar el estrés. O sea, por un lado, se me sube el estrés con mi trajín con la alta y por otro lado, se me baja con el deporte. Un sub y baja. Lo correcto es dejar de afanarnos, de preocuparnos, dejar el corre-corre y obedecer lo que dice la Biblia. Y ahora sí desean, ahora sí, si usted lo desea y es lo más recomendable, haga deportes, haga ejercicios. Gracias a Dios que nos advierte de este peligro del afán, de las preocupaciones. Está en su palabra de Dios. Veamos, cuando usted se afana, se preocupa, le produce estrés. Este estrés es una de las principales causas de las visitas a urgencias médicas en los Estados Unidos. Un 75% de las visitas a urgencias son a causa del estrés. Mira lo que dice el Instituto Americano de Estrés en sus siglas AIS. Existen numerosos trastornos emocionales y físicos que se han vinculado al estrés, como la depresión, la ansiedad, ataques del corazón, hipertensión, derrame cerebral y alteraciones del sistema inmunológico, que aumentan la susceptibilidad a las infecciones. Una serie de trastornos vinculados virales que van desde el refriado común y el herpes a causa del SIDA y ciertos cánceres, así como las enfermedades autoinmunes, como artritis, reumatoide y la esclerosis múltiples. Además, el estrés puede tener efectos directos sobre la piel, erupciones cutáneas, urticaria, demartitis, atópica, el sistema gastrointestinal, o sea lo que es la úlcera hepética, síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa y pueden contribuir al insomnio y trastornos neurológicos degenerativos, como la enfermedad de Parkinson. De hecho, es difícil pensar en cualquier enfermedad en la que el estrés no se puede jugar un papel agravante o cualquier parte del cuerpo que no se vea afectada. Dolor en el cuello, dolor de espalda, espaldas musculares, dificultad en la toma de decisiones, mareo, desmayos. Esto lo expresa el mundo secular, los científicos, los médicos dicen eso. ¿Ven? Y es una verdad, es verdad. El afán, el estrés trae su cantidad de problemas, enfermedades. Así que es muy delicado, muy delicado. Ahora, si usted tiene esas enfermedades, aquí nosotros le damos la solución a ese problema para que usted se mejore, para la gloria de la nutrición Jesucristo, que es el objetivo de este mensaje. ¿Ok? ¿Entienden? Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios? De la afán. ¿Qué dice Dios de la afán? Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, que está la Biblia, ahí está para otro beneficio, para su beneficio, para mi beneficio. Y es verdad lo que dice la palabra de Dios, hay que obedecerla. Mira lo que dice Mateo 6, Mateo 6, capítulo 6, perdón, Mateo 6, del 25 al 24. Dice, nuestro Señor Jesucristo, dice, por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el Rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente en falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿o qué vamos a beber? ¿o con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, los que no son de Dios. Pero ustedes tienen un Padre celestial, que ya saben que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el rey de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Mirá lo que dice en clase de test 2 del 18. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. En clase de test 2 del 26 dice, Porque a la persona que le agrada, él, o sea Dios, le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Dice también en Clesantés 5.14 Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Además, todos los días de su vida comen tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo. Vanidad de vanidades, dice el practicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Así que, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Haz de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Bien, vemos que la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo también nos dice, nos habla del afán. El afán no nos conviene. Trae la cantidad de enfermedades. Aparte, apartamos del Señor, de muchos problemas que tenemos nosotros y bíblicamente está. Y aquí la idea no es hacer un curso, un algo teológico, un algo sagético de la palabra de Dios. Sino a ustedes hablarle a ustedes de lo que corresponde a lo que actualmente a la salud. Perdón, un momentico ahí, por favor. Gracias por su paciencia. Ok, ahora digamos, la solución. ¿Cuál es la solución ahora de esa cantidad de enfermedad que tiene usted, que se dio cuenta que fue por usted, por el afán, por el estrés? Entonces, repito, estamos enfocados únicamente en el afán, relación, el estrés, relacionado con las enfermedades. La solución es sencilla. Su cura es posible. Su cura es posible. La raíz de muchas enfermedades es por no obedecer a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Ahora, el afán, el preocuparse, es uno de esos pecados. El estrés y la raíz del estrés es el afán. Y del afán, la raíz del afán es el temor. Y el temor es un demonio. Es un espíritu maligno. En el segundo Timoteo, del 1 al 7, dice, capítulo 1, versículo 7, dice, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Ahí está. Se necesita liberación. Cuando usted tiene el afán, tiene el estrés, usted tiene temor, usted necesita liberación, como usted lo escucha. Al expulsar, al expulsar ese demonio, en el nombre de mi Señor Jesucristo, viene la sanidad. Ahora, recuerden, apenas empezó con un solo demonio, el del temor. Pero ahora hay más demonios, como usted puede ver en mis otros videos. Usted puede ir a la página de mi a internet, que ahora le voy a dar información. Ahí hay otros videos en donde cómo se ramifica, cómo se multiplican los demonios, cuando entra una persona. Ahora bien, es sencillo echar demonios en el nombre de Jesús. Eso es nada. Ellos obedecen. Lo principal es que usted cambie. Obedezca a Dios. Busque la santidad. Deje el pecado. Deje el afán. Y todo lo que Dios le desagrada, eso es lo que Dios busca. La santidad. Dice, sin la santidad, nadie verá al Señor. La salvación. Tenemos cientos de testimonios en nuestra página web. Es www.cristolibera.com Ministerio de Liberación y Sanidad. Personas que han sido curadas y hoy día están sanas para la gloria de Cristo. Si usted necesita ayuda, no puede contactarnos. Va a Cristo Libera y ahí hay una información que usted no puede, ahí no puede, no puede, hay información de cómo encontro conseguirnos. Ahora bien, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nos los advierte de no afanarnos por nada. Ustedes pueden ver las consecuencias y recuerden que en Colosense 1.15 dice, Él es la imagen, Jesucristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En 1.16, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pongan en práctica lo que ustedes acaban de escuchar. Sé que es de gran bendición para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Bendiciones.